La tasa de desempleo más baja en lo corrido de este año experimentó la región de Aysén según datos dados a conocer este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas INE. El director regional Manuel Vivar Águila detalló el informe institucional correspondiente al trimestre móvil julio-septiembre y que sitúan a la región de Aysén entre las tres del país con menor desocupación. A nivel regional la tasa de desocupación alcanzó un 4,1% disminuyendo en 0,5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y no presentando variación en 12 meses. La región de Aysén se encuentra en esta oportunidad en el tercer lugar de las regiones con la tasa de desempleo más bajo y en particular en este trimestre se presenta la tasa más baja en lo que va recorrido del año. La disminución del desempleo respecto al trimestre anterior se debe principalmente al mayor aumento del número de ocupados respecto a lo que presentó la fuerza de trabajo. En 12 meses, en cambio, no existen mayores diferencias tanto en la fuerza de trabajo como en los ocupados, lo que genera que no existan mayores diferencias y que se presente la misma tasa de desempleo en el mismo periodo del año anterior. El titular del INE se refirió también a los sectores económicos con mejor y peor desempeño en el trimestre medido. Por sector económico, en la variación en 12 meses de los ocupados, por rama de actividad económica, se observa que los sectores con mayor dinamismo en el aumento del número de ocupados fueron explotación de minas y canteras, industria manufacturera y actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler. Por el contrario, los sectores que sufrieron pérdida en el número de ocupados corresponden a otras actividades de servicios comunitarios, suministro de electricidad, agua y gas e intermediación financiera. El sector económico con mayor variación positiva, pero respecto al trimestre inmediatamente anterior, fue también explotación de minas y canteras. De acuerdo al comportamiento anual del ámbito laboral regional, la tendencia a una baja cesantía debería marcar la pauta para lo que resta de este año, lo que se ve reforzado también con el inicio de la temporada alta de turismo, que ya comienza a generar una importante cantidad de mano de obra estacional. Gracias por ver el video.